¿Qué tal mis amigos? Les salve a su amigo Juan Mendoza del Sonido Simulay. Solo para invitarlos a que se suscriban al canal de mi canal Tony Martínez, la verdadera Cámara Chamera, Chamino Nueva York, ya los salven, suscríbanse y sigan el canal de YouTube donde encuentran los mejores videos solideros. De parte del Simulay, un saludo especial a todos. Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, un tema que recién sacamos desde los estudios de mi gran amigo Carmeno Reyes, el grupazo Estrella de la Cumbia, y se lo vamos a dedicar en el otro aniversario de Pichamacos, todas las estrellas del éxito que hoy estamos... Estamos de aniversario, Pichamacos, todas las estrellas del éxito. ¡Escúchalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Llegó mi chamaco en el slip! ¡Escúchalo! ¡Llegó mi chamaco en el slip! ¡Vámonos a bailar lo nuevo de lo nuevo! ¡Llema nuevo, disco nuevo! ¡Dice el caballo, la Cámara Chambera! ¡Ay, mamachita! ¡Vamos a bailar sabroso, dice! ¡Escúchale el sabor! ¡Éscale, llegó mi chamaco el crucito! ¡Con la manda perrona! ¡Todas las estrellas del éxito! ¡Ahí nos va, se vengan las estrellas del éxito! ¡El chamaco el crucito! ¡Vamos, dicen! ¡Escúchale el amor de lo nuevo! ¡Una banda bien perrona! ¡Gracias a mis chamacos estrellas del éxito! ¡Escúchale el amor de lo nuevo! ¡Escúchale el amor de lo nuevo! ¡Súbenla tantito, súbenla tantito, Slipi! ¡Pare los alumnos perrones! ¡Súbenla tantito a mis chamacos! ¡Slimpi! ¡Dicen nuestra historia está escrita! ¡Por eso nadie lo podrá borrar! ¡Esta noche Palabanzan! ¡Esta noche porque! ¡Nos traten jamás, nos podrán igualar! ¡Somos autos cejados y bautizados! ¡Todos los reyes del maldito imperio! ¡Estrellas del éxito! ¡Mi chamaco Sol! Y de Castillo Esa noche mi chamaco András Productions Spooky Silver King Slim Esa noche mi chamaco Cruzito El Drimper Pulquita Slim Esa noche Superior J.G.M. Esa noche Ray Malmede Capulín Chuy Rosas Todos mis chamacos Venga para el Slim Venga para el Slim Y todas las estrellas Del éxito Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Todas las estrellas Del éxito Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy me alejas Y me toco Mira lo más De bonita cumbia Dice entre cinco condados Somos los más escuchados Le duela Que le duela Dice no sé De repente llegaron Todos sus papis Esa noche Los reyes Del maldito impeño No de la banda de antaño Esa noche Todos mis aigados Estrella del éxito Esa noche Mi chamaco Sol Rack Yudin Castillo Príncipe Nena Ortiz Esa noche Muñeca Perea Marquitos Blanca Yaritza Chifoy Esa noche Gloria Lurna La Sopra Terco Juanito Esa noche 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 Lo que faltaron Siempre contigo Puras estrellotas Puras estrellotas Gracias Y chamaco El juanito El crucito Por la Manta perrona Gracias Y todas las estrellas Del éxito Desde la urbe De Chirro La De Chambira La De Chambira Ay mamacita Puedan estando Se ha mostrado La Santa Grifa Malditos primos Todos los barrios En el espeta El chamaco El dani Payaso El cuadrado Esa noche Abeja Chacal El sushi Y cazún El plame El que faltaron Siempre contigo Para el gordo Perico Soñador El cuero El tío El poño El rocha El come Todos tus aigados Toda la raza Loja Échale sabor Dice Dice porque somos Las hojas de un árbol Algún día caeremos Pero mientras eso no pase Seguiremos creciendo Esa noche Todos los niños Los gentes El rojo forever Todas las cinco de mayo Juanito Esa noche El queso El famoso 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 Esta noche El sobrino Pollito El gaño El coronas El farmín Todo brujo Presente contigo Gracias Como dice Dice En el cielo Manda Dios Que del infierno Satanás Todo lo que New Jersey Toda la Santa Grifa Chamacos locos Y nada más Esa noche Payaso Chacal Junior Cuadrado El Sochi El Beach Cartón Oveja Oveja El grande México El guío El blague El ploño El dado Esa noche El sobrino Wiki El sapo Pinky Soñador Pachuco Todo lo 22 Hasta morir Dice Échale El sol Y un castillo Dice Queridos Pocos Odiamos Muchos Respetamos Todos Son dicho Esa noche Ha probado Todos los chavacos Locos De la 22 Para la Santa Grifa Esa noche El chacal El Tyson Todo lo Esa noche Duende Apache El chino Esa noche El soñador El bull El vele El yoxus Esa noche El cartón El plebe Gavilán El genis Esa noche Diablito Siempre contigo Échale Mi chamaco Todas las estrellanas Del chino Dice Somos Como el humo Subir Y subir Y nadie Nos podrá bajar Todas las estrellas Del éxito Reconocidos Como la banda De antaño Bautizado Como los reyes El maldito Imperio Mi chamaco Solac Y de Castillo Príncipe Esa noche Mi chamaco Juanito Esa noche Marquitos Bruno Échale el sabor Échale mi chamaco Crucito Y todos Las estrellas Del éxito Dice Dice Si Pancho Viña Viviana Con los infamosos Del barrio De Viera Esa noche Fechabango Chido Junior Gasparín Matriz Esa noche Oso Mandantán Huerdero Solidero Spy Esa noche Toda la raza Loca El mácer El huicho Toda la banda Como dice Esa noche Saludos Toda la banda De Brinton Fitch Toda la Toda la raza Loca Pachitos Échale el sabor Dice Somos de Bruxy Todo el barrio Esa noche Todos mis chamacos Dice Tyson Junior Lágrimas Esa noche Pal demonio Tyson Toda la banda La sombra USA La sombra USA Échale Jonathan Échale Jonathan Todos los reyes De Brooklyn Dice El cabacho Dice El cabacho La cámara Chambira Bueno pues damas y caballeros Era más Quedaron